Un discurso a lo largo de cada fotografía es el denominador común de las obras de la exposición Estrategies de Isida compuesta por los trabajos de ocho alumnos del Máster en Fotografía, Arte y Técnica de la Universitat Politécnica de València. El trazo característico de este conjunto de obras es la variedad. Cada artista ha elegido un tema y un soporte distinto para mostrar sus fotografías, por lo que cada proyecto transmite originalidad y una fuerte personalidad. En todos ellos hay un discurso aparte de las fotos. Las fotos no son meras fotos que son retratos o son espacios, sino que cada uno tiene un trabajo en el que discurre un discurso a lo largo del suyo. Todos los estudiantes que han cursado el Máster en cualquiera de sus ediciones pueden presentar sus trabajos final de Máster. Pero solo los alumnos con los proyectos más brillantes son seleccionados para mostrar sus obras en diferentes espacios institucionales de la comunidad valenciana como la Casa de Cultura de Burriana, el Colegio Mayor Rector PESET de Valencia, la Sala de Exposiciones de Bancaiza de Castellón o en octubre Centro de Cultura Contemporánea de Valencia. Es una oportunidad única para enseñar sus trabajos como artistas y romper la barrera entre la universidad y el mundo profesional. De estas actividades, de estas acciones, diferentes alumnos ya han sido fichados por galerías de arte contemporáneo que cuentan con ellos para exposiciones individuales y para mostrarles en ferias. Incluso, podríamos decir, algunos han vendido ya en ferias como Arco. Hasta el 3 de octubre puedes visitar Estrategias de Isida en octubre Centro de Cultura Contemporánea de Valencia. De lunes a viernes en horario de 9 a 9 y los sábados de 10 a 2. ¡Gracias!